Bueno, este tema es una bravía defensa de la industria nacional y se llama José Mercado. Destacar la transformación que hemos llevado a cabo. La libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones. José Mercado compra todo importado. Debe a colores síndrome de Miami. Cuando vos haces que entren al país grandes grupos que hacen una competencia desleal al comerciante honesto argentino. Lo quiebran, lo revientan. Usted tiene un negocio de electrodomésticos. Electrodomésticos. Soy desde el 2 de mayo del 75 que abrí las puertas de mi negocio. Soy uno de los que somos aplastados por la competencia desleal. Antes la competencia era insuficiente. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Soy uno de los que somos aplastados por la competencia desleal. Yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia y con el ministro Cavallo dieron la orientación económica. Eran prácticamente las mismas que las nuestras. José es licenciado en economía. Pasa la vida asombrando porquería. Estamos totalmente desconformes con las medidas que han tomado el gobierno porque los pequeños comerciantes y las pymes estamos desapareciendo. Gracias a la economía que viene empleando Martínez de Hoz y la continuación de Cavallo. ¡El baile de la industria! 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 ¡No hay industria nacional! Gracias querido, gracias. Cada vez peor. Yo participo en varias cámaras empresariales. Desde las cámaras empresariales estamos muy preocupados, pero muy preocupados por lo que se viene el domingo. Hay dos modelos de país. Uno productivo y uno especulativo. Cada uno puede elegir lo que quiera. Pero tengan claro que después nos vamos a tener que hacer cargo. Yo en el año 2001 y ahora fueron las únicas dos veces que tuve que hablar. En el 2001 tuve que proteger 10 puestos de trabajo. Ahora son 400. Es muy difícil sostener una empresa productiva cuando todo viene de afuera. Estaba en una fábrica de calzado, ¿no? Exactamente, señora. Subgerente. ¿Y qué pasó? La entrada del calzado brasilero seguramente. La importación llevó a que la fábrica llegara un momento que se fuera achicando cada vez más. Era una fábrica que tenía más o menos entre 80 y 100 obreros. ¿Y cerró definitivamente? Cerró definitivamente. Yo les digo a ustedes, nosotros vamos a salir. Nosotros no nos vamos a quedar. Nosotros no vamos a permitir que los zapateros no vuelvan a ser los zapatos en este país. De la noche a la mañana apareció con las persianas bajas. Nos quedamos sin nada, quedamos en la calle. ¿Y su familia? Mi familia la tuve que abandonar. Tuve que dejar mi casa porque no podía sustentarlo. Claro. Qué horror, Dios mío. Hasta la familia se va digregando. Vamos a dejar de importar tantas porquerías. Compran dos porquerías. Con una economía totalmente cerrada nos abrimos al mundo y los resultados están a la vista. Yo creo que si la gente que lo votó sabía que iba a tomar las medidas que ha tomado después que asumió, no lo hubiese votado. Yo creo que esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque por ahí en las privatizaciones va también la entrega de lo que es la soberanía nacional. La Aerolíneas Argentinas se está muriendo. Puede quebrar, no puede. Aerolíneas es argentina. ¿Cuántas familias van a dejar en la calle? Aunque el gobierno anterior la vació, aunque el gobierno anterior tiene la culpa junto con los españoles que la vaciaron. Qué lástima. Una empresa como Aerolíneas que termine así, ¿qué la haces? Hoy los economistas que proponen toda esta liberación son los mismos que nos dejaron oscuros para arriba en el 2001. Incendiaron el país. Nosotros también somos responsables de lo que pasa. Indudablemente hay una responsabilidad que creo que tenemos que asumir de que ya estaba pasando esto. Y de que hubo una persona que fue reelecta, digamos. Si no miramos eso, estamos mal. Estamos hablando de Menem, evidentemente. Claro, y yo sentía en esa época que uno hablaba de ciertas cosas y parecía un pesimista. Porque estábamos todos de fiesta. Usted es un presidente atípico. Totalmente atípico. Totalmente atípico. No se parece a ninguno. No. Quiere que le diga, nos encantan los argentinos. A mí personalmente me encanta. Que dé trabajo a todos los que no tienen trabajo, así de simple. ¿Por qué no consigo trabajo yo? ¿Cómo va a resolver la desocupación? ¿Cuándo va a haber menos desocupación? Que dé trabajo. ¿Por qué hay tanto desocupado? A mí personalmente me encanta. Pilotea autos, pilotea aviones también, bueno, lancha en un momento. ¿Por qué no buscan la forma de darle trabajo a los jubilados que nos estamos muriendo de hambre? ¿Cuándo va a haber trabajo para la gente? Baila. El otro día estuvimos en un casamiento. Helicóptero. Helicóptero. Bueno, todo, todo. Yo recorrí el país, este país está absolutamente devastado, digamos. Yo no entiendo cómo la gente ha vuelto a votar a Menem. En el apogeo de esta Argentina exhibicionista y criminal, te diría por momentos, en el cual la franja entre los que tienen y los que no tienen se hace cada vez más grande, yo me siento un loco, me siento en un manicomio. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Es muy genial lo que pasó con algunos momentos de él mismo. Y él es muy vivo, ¿no? Porque él terminaba los discursos tratando de aliarse a mí, diciendo yo, como dice Fito Paez, yo voy a ofrecer mi corazón. ¿Quién ha dicho que todo está perdido, dice Fito Paez? Yo les traigo mi corazón. Pero bueno, yo estaba muy puesta, sabía que eso no iba a conseguir a ningún lado. Tanta sangre que se llevó al río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Y quisiera mandar un mensaje a los argentinos, ahora les aprestan a votar en el domingo. No, ya saben lo que pienso, que voy a tener conciencia. Un sistema que se ha hecho global, que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo. Vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista. Se llama neoliberalismo, los de abajo no cuentan. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye. Ya saben lo que pienso, que voy a tener conciencia. Esta vez el ajuste lo hace la política y no el pueblo. El gobierno anunció una fuerte reducción del gasto público. Para llevar a cabo este recorte, Economía habría contado con el asesoramiento de John Bobbitt. Porque es el único al que después del recorte le fue mejor que antes. Tuve que disminuir drásticamente el gasto público, no porque me lo pide ningún fondo monetario. El FMI aconseja la flexibilización laboral, el salario a la baja en la Argentina. Le exige a De La Rúa este tipo de leyes para sostener lo insostenible de la convertibilidad. Y la perversión de que seamos el gasto público. La última vez que lo oí dije, ni siquiera somos una inversión. O sea, es mi Estado que me tiene que proteger y yo soy el gasto público. El proceso de ajuste no ha sido fácil. Este recorte del gasto público. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. Gasto público la gente. Gasto público la educación. Gasto público la seguridad. Gasto público la salud. Gasto público son ustedes. Cada vez que se suben a un tren son gastos públicos. Le quería decir que el tema del ajuste me parece una vergüenza. Y le quería decir, gordo, cabeza de rojo. Bueno, ahí venían los chicos, quieren trabajar para los muchachos. No coincide por lo menos con el ajuste. Sí, algo positivo dijo. Claro. Todo positivo fue. Todo. En un país de hambre que te digan gordo es bárbaro. Quiero consolar, porque es necesario, a todos aquellos que están mal por los tarifazos. El tarifazo del transporte. Un tema que está generando muchísimo malestar en la calle. Y un obrero, ¿qué pasa? Con los sueldos, basura. Señor, no sé. Eso es gobernar. Nosotros somos los que somos. Eso, eso es justicia social. Los sueldos se congelaron, pero todo aumenta y siempre el ajuste parece apuntar a los bolsillos más flacos. Ajuste, recesión, ajuste, recesión, ajuste, recesión. Yo digo el neoliberalismo que plantea estas tendencias va a tener que terminar llamándose neofachismo, porque tanto ajuste, recesión, va a tener que caer en la represión. La gente votó mucho contra Menem, más que a favor de la Provincia. Ojo que también los argentinos tenemos bastante culpa en ese sentido, porque debemos ser honestos y decir que no fue un buen jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Tampoco. Pero lo que pasa es que... Estoy seguro que al presidente de la Rúa se lo va a registrar en la historia como el Sarmiento del siglo XXI, como el presidente que puso a la educación en la primera prioridad de su gobierno. Facultad de Tomadas en la Capital Federal. La Plata y la Ciudad de Mar del Plata. La facultad está tomada en repudio a las medidas anunciadas por el doctor López Murphy. En cuanto a las universidades, el Ministerio de Educación decidirá una reducción de 360 millones. Hace dos años tuvimos el tijeretazo de Menem. Hoy el recorte es más de tres veces superior. El Sarmiento del siglo XXI. Entendemos que el recorte presupuestario a las universidades atenta directamente contra la gratuidad de la enseñanza y por ende contra la igualdad social. ¿A usted le sorprendió que yo dijera que lo iba a votar? López Murphy es un hombre nuevo, honesto, sincero. Me parece que además su plataforma política es muy atractiva, muy atrayente. Entonces, ¿por qué no lo vamos a votar? Los chicos estuvieron encerrados. ¿Saben quién es el ministro de Economía? Sí. ¿Quién? López Murphy. López Murphy, señores. No me diga que se fue. ¿Fue? Señores, Cavallo es el ministro de Economía. Amigo, me dice, ¿podés creer que está Cavallo en TN? Entonces pongo. Lo veo a Santo Villasati con Cavallo. Que esté Cavallo ahí. Me dio una repugnancia. Quería expresar mi... Tu descontento con que le pidan la palabra. Claro, con que le pidan la palabra. Porque lo blanquea. Si está ahí Cavallo, lo blanquea. Va Cavallo y no va a hacerme la culpa. A mí me asombra que, por ejemplo, un libro titulado Camino a la estabilidad lo consideren un regreso al pasado. En qué derivó en la mayor crisis social y económica de la historia, que terminó con el 50% de los argentinos bajo la línea de pobreza, más del 20% de desocupación, una economía hiperendeudada y extranjerizada. Ya nos hizo mierda 10 años con el 1 a 1. Y después los llaman para que nos saquen el 1 a 1 y nos hace más mierda. Nunca un gobierno liberal en el país, en la Argentina, dejó el país mejor. Martínez de Hoz, Alzo Garay, Cavallo, Mejconiano, Schwarzenegger. I'll be back. Schwarzenegger. Esa gente es la misma gente que se ha llevado siempre lo que el país ha construido. Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Mar de la crisis Una temporada de verano muy floja en Mar del Plata Sobra lugar en los balnearios y faltan consumidores en los comercios Me trae un montón de recuerdos que son muy concretos Temporadas en Mar del Plata que yo he ido a hacer, donde todos los elencos se volvían porque había una devaluación Los productores han debido adaptarse a la incertidumbre que esta crisis provoca Y ahí viene una medida de emergencia para calmar, que después se llamó el corralito Muy comprendida en su momento Lo están robando, lo están robando Hemos ratificado para citar un peso Y lo están robando Muy comprendida en su momento La gente no tomó mal, entendió que era necesario pisar la pelota Si hay algunas medidas bien en contra de la gente, acá las tienen Los primeros días que adoptamos el corralito, muchos periodistas como Bonelli Lo sostuvieron, lo explicaron, dijeron que era una medida sensata Hay que tener en cuenta dos cosas Primero que el dinero está disponible en los bancos Acá no hay un congelamiento de decir, usted no puede sacar la plata La memoria del argentino también es muy frágil Porque vos fijate que ahora defendemos a Cavallo Cavallo, ese es el nombre que da confianza Es un dato, usted puede gustarle, no gustarle, es Cavallo Vamos a decir las cosas como son Lo queríamos matar a Cavallo hace un año atrás y ahora qué Cavallo se fue dejando un desempleo récord histórico en la Argentina, 21,5 Desocupación récord Buenas tardes, bienvenidos a Recursos Humanos Sabemos que es una gota en el mar, un granito de arena en el desierto Pero aquí se abre la esperanza y la posibilidad de volver a trabajar Bueno, este tipo de programas, el único que en su especie, además lo han reconocido desde distintos lugares del mundo Donde se sorprende que por televisión se busquen puestos de trabajo Esto habla de la crisis de la Argentina Diez años después, lo volvemos a llamar como si nada, ¿qué nos pasa en la cabeza? ¿No podemos reunir otra vez? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto La verdad que es de lo más divertido A mí no me causa diversión las consecuencias y el daño social que se han hecho sobre millones de argentinos Que perdieron un empleo, que perdieron el derecho a una jubilación digna durante su gestión económica Doctor Cavallo, este es el capo mafia ¿Cómo es el capo? ¿Le puedo hacer otra pregunta? A ver, ¿qué? Me están esperando jubilados, me tengo que ir ya ¿Están afuera los jubilados? Lo voy a acompáñelo antes que lo linchen Te sacude mucho, la verdad, ¿no? Mientras más te acordás la cantidad de cosas que hemos padecido Yo recuerdo el pánico de mis viejos, recuerdo a mi vieja que se murió Y los últimos cuatro años lo único que decía era No me va a alcanzar la jubilación Digo, perdón Estamos en la Argentina, a mí explícame si los jubilados van a la gente Estamos en la Argentina de novia Los jubilados van a cobrar ¿Los bancos? ¿Los bancos qué? Los jubilados van a cobrar ¿A abuela entonces se considera defraudada? Todos nosotros, muy defraudados Es un desastre que los jubilados tengamos que llegar a este extremo Para que nos oigan, para que nos escuchen, para que sepan que existimos Exacto, me dijo el jubilado ¿A usted le parece después de dos meses en el desplote que armamos un plazo a la mayo? De la olla popular De haber logrado que la gente diga que lo que hacen con nosotros es una vergüenza Ahora, dos meses después, no tenemos ni plaza, ni olla Ni aumento, ni siquiera nos dejaron la vaca Que se había... Miro la revista y el televisor Me muevo para aquí, me muevo para allá Nomás la acabando, lo tienen que matar Hace seis años que estamos en la calle Y seguimos cagándonos de hambre ¿Dónde está el dinero de las empresas que privatizó? Los jubilados No hay derecho a que nos traten así Incluso la palabra jubilado viene de júbilo Y alegría Porque no trabajar y cobrar era una alegría En cambio ahora jubilante es una condena Se han quitado la vida diez jubilados Hoy una persona de 56 años Quiere vender sus órganos para poder comer Pensé seriamente, digo, bueno, voy a poner en mente un riñón Y todavía, digamos, lo tengo como presente Mire cómo está, a mí también me conmueve Yo lo voy a contar, yo me encuentro con gente que me dice Yo, ¿sabés a quién voy a votar? Acá va lo Pobre Argentina, me da una tristeza Pero mira, me pondría a llorar Bueno, pero no lo hago Me pondría a llorar Te lo voy a contar lo que dice la gente No, 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 no Es excelente como ministro de Economía y demás Se hará un ajuste hacia abajo Salarios como pensiones, jubilaciones Es excelente como ministro de Economía y demás Mire cómo está, a mí también me conmueve Me pondría a llorar Subí ahora, vamos El reloj del tiempo está puesto en 1991 Anda y contame cómo es todo ¡Llora! ¡Tenemos lograr! ¡Tenemos lograr! ¡Queremos lograr las 300 lucas! ¡Queremos lograr! ¡Queremos lograr! ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Soy yo! ¡Soy yo, profesor! ¡Marty! Mirá, años y años investigando Y me tengo que arreglar con esta jubilación ¿Sabés que yo tengo amigos que sienten Que el país está tan pobre Que con tantos problemas económicos Que no puede tener Lo mejor de su gente aquí La motivación fundamental que me lleva a irme Es que acá me siento un ciudadano de segunda O sea, yo tenía un país y me lo robaron Lo destrozaron Se lo quedaron ellos Lamentablemente me siento un expulsado En algún momento acá hubo exiliados políticos Bueno, yo soy un exiliado social Si quieren, un exiliado económico Y se le van los técnicos, los científicos Y se van intelectuales Y se van ingenieros Y los que se quedan tienen problemas Y dijo Grandinete el otro día No nos podemos ir a Europa ahora, ¿eh? Porque en el 2001 Las familias lloraban en el Caisa Cuando sus hijos se iban Cuando sus familiares se iban Hoy no hay Europa para ir ¿Por qué eligen este lema? Cerebros en fuga Porque con las nuevas medidas La ciencia no va a dar para más Y la gente se va a empezar a ir Internacionalmente estamos muy bien reconocidos Nacionalmente no Entonces, cuando dicen de bajar gastos públicos Dicen, le vamos a sacar cosas a ustedes Y al que crea que esto no le va a tocar Es porque no se acuerda Ingenieros, arquitectos manejando taxis y remises El asunto del desempleo En la capital federal En el Gran Buenos Aires Cerca del 20% De los desempleados Son universitarios Decimos siempre Con el conocimiento se va adelante Ah, pero después el 20% Está sin trabajar Van los taxis Hay que alegrarse Por ejemplo, si hubiese un taxi ¿En qué otro país del mundo Los taxistas tienen el nivel Que tiene la Argentina? Un antropólogo Un arquitecto La fundación Un arquitecto Que vino a pedirme Por favor Le dije Anotate como José Pérez Y estuvo haciendo trabajos de limpieza Porque no tenía otra cosa Estoy juntando fondos En este momento Para la construcción De un reactor solar Eso de alguna manera Modificaría la situación de Argentina En el mundo Sí, sí, sí Cómo no Me esperaría dos segunditos Nomás porque cambió el semáforo ¿Ves? Y tengo que ir Ya vuelvo, ¿sí? Bueno Bueno 25 centavos 10 centavos Lo que te sobre, papi Dale Para el reactor solar La verdad es que Que el informe Es una lección De historia contemporánea Me parece que En serio Debería pasarse En los colegios De primaria y secundaria Y bueno Esto es lo que ha pasado Desde el 89 hasta acá Y creo que podría funcionar Ese fragmento Mucho mejor Que cualquier libro Y a veces Creo que la expresión Que se vayan todos Es que se vayan todos Esos que aparecieron En el informe de TBR Porque de verdad O sea Es como que Los escuchás y decís Muchachos Gracias por los servicios prestados A otra cosa ¿Sos optimista con el país Que viene? No se equivocamos mucho De arriba De abajo De adentro De los cuarteles De afuera de los cuarteles De las iglesias No se equivocamos Como animales Entonces yo creo que Es muy probable Yo huelo Como un olorcito A recuperación Espero Que esto después No lo usen En televisión registrada Dentro de 5 años Y dicen Este muchacho Olió mal No bueno Pero es una expresión De deseo Pero es una expresión De deseo Porque lo creen Cuando los satélites No alcancen Yo vengo a ofrecer Mi corazón Y hablo de países Y de esperanzas Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar Esta es nuestra casa De cambiar la amor Cambia no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando uno lee Que alguien ha escrito ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Uno piensa Y dice ¿Quién dijo que todo está perdido?